Las Águilas del América sumaron su quinta victoria consecutiva después de doblegar a León en juego, correspondiente a la jornada 15 del Grita México-Clausura 2022 con Fernando Ortiz como director técnico. Con ello, el equipo llegó a 22 unidades y se colocó sexto en la clasificación, por encima de los llamados, cuatro grandes del fútbol mexicano, Cruz Azul, Chivas y Pumas. Luego de un complicado inicio de torneo, los azulcremas ya se encuentran en la pelea por los primeros puestos de la tabla. La salida de Santiago Solari del banquillo fue un punto de inflexión para lograrlo. Como sustituto fue elegido el Tano Ortiz, quien hasta ese momento era parte de la categoría sub-20 de la institución, en calidad de entrenador interino. El panorama que la directiva tenía contemplado era el de esperar a la pausa de actividades generada por la fecha FIFA para anunciar al nuevo responsable, en ese momento eran dos semanas de plazo. No obstante, y debido a los buenos resultados los dirigentes han decidido mantener al Ortiz como el técnico del club. Siete partido al frente del equipo, el balance del Tano es de una derrota, un empate y cinco triunfos, estos últimos de manera hilada, ante Toluca, Necaxa, Juárez, Tijuana y León. Además, suma una racha de seis juegos sin perder y una efectividad del 76.1% respecto a los puntos logrados. Con Solari, la estadística en los ocho compromisos que dirigió fue de apenas el 25%. Hemos encontrado una dinámica de juego, un estilo y una forma de juego. Hoy los jugadores creen en este sistema, están convencidos de lo que hacemos en la semana, entendieron la situación por la que pasaban y hoy están en una situación, por decir, satisfactoria. Saben que el sábado hay otra final contra un rival que está por encima de nosotros, dijo Ortiz en conferencia de prensa tras el triunfo ante León. El sudamericano vive su primera experiencia dirigiendo a un conjunto de la máxima categoría mexicana. Mientras estuvo con la categoría sub-20, el técnico atravesaba un irregular paso en el vigente clausura 2022, pero de sus respectiva categoría. Como director técnico también ha tenido la oportunidad de dirigir al club esportivo luqueño y en dos ocasiones, al Sol de América, 2017 a 2018, ambos clubes de la primera división de Paraguay, en el periodo en que estuvo. Fernando ya sabe lo que es pertenecer a la institución de Coapa, pues en 2009 se unió a las Águilas como jugador. Un año antes, Santos Laguna fichó a Fernando, que llegó proveniente de Estudiantes de la Plata, equipo de su natal argentina. Con los guerreros logró salir campeón de liga al ganar la final contra Cruz Azul en el clausura de ese año. En Torreón duró dos semestre antes de ser comprado por los Azultremas. El defensor no logró destacar y fue enviado a préstamo a los Tigres de la UNAL. La historia se repitió con el cuadro felino quien no hizo válida la opción de compra y regresó con las Águilas. Sin embargo, Ortiz fue vendido al Vélez Sarsfield en lo que fue el regreso a su país. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.